¿Qué es un objetivo que produce mucha satisfacción, que convierte el día de hoy en singular? Nos constituimos como plataforma, impulsada por dos clústeres que son una de nuestras grandes fortalezas, aquí representados por sus presidentes, que son el clúster marca y el clúster Sea of Innovation, y queremos demostrar a los demás que estamos llamados a convertirnos en un pilar de desarrollo importante de nuestra comunidad, con una proyección de futuro muy potente, y que queremos fijar nuestras posiciones en un mundo muy ambicioso, en el que se generan los cuatro millones y medio de empleos. La economía azul, desde Europa, lo están transmitiendo a todos los países, es uno de los pilares de recuperación económica. Entonces lo que tenemos que trabajar es para que haya economía, para que haya inversión, pero del mismo modo que haya sostenibilidad. Entonces ese es el objetivo fundamental de este foro de cooperación público-privada como es la plataforma. Europa nos ha puesto deberes, los deberes que nos ha puesto han sido 2030, reducción muy importante, un 40% de la emisión de gas de efecto invernadero, 2050, neutralidad climática, y por lo tanto la economía azul va a ser un pilar fundamental para lograr estos objetivos. En cuanto a proyectos, curiosamente hoy hemos tenido varias reuniones, el de un proyecto que se termina H2A Absor, que en una primera fase está previsto instalarlo en el puerto de Santander para colocar una plataforma con un electrolizador PEN para obtener hidrógeno, un sistema de separación de hidrógeno y nitrógeno, y aprovechar ese nitrógeno y hidrógeno para fabricar amoníaco, que esperamos que sea combustible para embarcaciones. ¿Fechas se pueden dar? En los próximos tres años. El proyecto tiene una duración ahora mismo de tres años, y uno de los pilares fundamentales es precisamente este Instituto de Público. Gracias.